Gracias a Dios. Mira, casualmente ayer estaba medio entredormida y me puse a soñar, viste, despierta. Y empecé a decir, ya tantos años, ya estamos camino a los 25 dentro de poco. Realmente qué satisfacción, qué alegría y qué agradecimiento a todas estas chicas que siguieron con mi idea y la han puesto en práctica y les va muy bien y siguen agrandándose. Pero estoy muy feliz con todo esto. Recién hablaba un poco también con la directora. Digo, pese a ciertas dificultades, un año que no ha sido fácil para nadie. Realmente la familia apostó por el Instituto de idiomas y dijo, bueno, sí, este año vamos a seguir mandando a los chicos a esta institución. Gracias a Dios, sí. Han mandado muchos los chicos a casa, hay muchos más chicos inscriptos. Y estas chicas son jóvenes y trabajan mucho. Ya las viejas estamos retiradas totalmente. Bueno, y yo tengo que agradecer también a los padres que depositan la confianza en nosotros porque aunque yo no esté, esto sigue siendo mi corazoncito. Que han depositado su confianza y mandan sus chiquitos acá.